Una de las gemas más espectaculares del mundo es el diamante Hop, es aproximadamente del tamaño de una nuez y su valor supera los 200 millones de dólares. Es un diamante de color azul marino, con un peso estimado de 45.52 kilates y su color azul es debido a la presencia de trazas de átomos de boro en su composición. Pero esta piedra, cuenta la leyenda, tiene una maldición que hace que todos quienes tienen contacto con ella tengan un desenlace trágico. Se atribuye esta maldición a que esta joya fue robada de un templo en honor a la diosa Cita, transgresión que ocasionó que quien adquiriera esta piedra caería inmediatamente en esta maldición. El diamante cambiado de propietario. Desde el primer poseedor de la joya, que fue Jean-Baptiste Tavernier, pasando por reyes, princesas, nobles y hasta una vedette fue su propietaria, cuando la joya fue obsequiada a ella por el príncipe Iván Kanitowski. El diamante reapareció a la luz pública en 1824, haciendo parte de la colección de gemas de Henry Philip Hop. De ahí el nombre Hop, como último de los nombres por los que ha sido conocida esta piedra. El último dueño conocido fue el comerciante estadounidense Harry Winston. Donó la joya al Museo Nacional de Historia Natural de la Institución smithsoniana, el 10 de noviembre de 1958, lugar donde se encuentra el diamante actualmente y puede ser admirado por millones de visitantes al museo. Esta presunta maldición que cae sobre el diamante y todos aquellos que lo posean, es una historia que ha trascendido el tiempo, miles de personas visitan el museo para admirar el diamante maldito. Esta es la lista de algunos de sus poseedores conocidos y como, al parecer, muchos de ellos tuvieron un final desafortunado. Jean-Baptiste Tavernier muere de frío y destrozado por lobos, aunque otros dicen que vivió hasta los 84 años y murió en Moscú. Luis XIV muere de una infección similar a la viruela después de un doloroso proceso. Princesa de Lamballe fue linchada y torturada por una multitud enardecida. Luis XVI y María Antonieta murieron decapitados en la Revolución Francesa. Wilhelm Fals, asesinado por su hijo Hendrick que tiempo después se suicida. Y la lista sigue. Dentro de esta lista hay suicidios, asesinatos y demencia, en fin, infinidad de muertes que implicaron mucho sufrimiento. Y todo esto acentúa la leyenda de la maldición, haciendo que el rumor se incremente y pase de generación en generación. Tal es así, que en este momento tú estás escuchando sobre esta increíble historia que comenzó hace más de 400 años atrás. La opción de creer o no en este tipo de leyendas es personal. Todos tenemos la libertad de tener una opinión frente a las cosas. ¿Pero no consideras que es muy curioso y extraño todo esto que ha pasado alrededor de este diamante? Saca tus propias conclusiones.